Y bueno, la verdad que es un premio en realidad merecido, yo creo, en realidad fuimos solamente los que recibimos el premio, pero los que fueron premiados realmente fueron los funcionarios del sistema integrado que se está trabajando entre el ministerio, IPS, el hospital pediátrico, donde que fue abandonado por todos los trabajos que han realizado durante la pandemia, siguen realizando, y también recordarle a esos compañeros que lastimosamente no pudieron superar esto, nosotros tenemos prácticamente casi nueve compañeros que se han perdido la vida trabajando, luchando, y bueno, el merecimiento y reconocimiento es para ellos, para esas personas, nosotros solamente estamos al frente de la institución, pero, como te digo, para mí es un honor recibir esto y un orgullo para los compañeros, poder ser reconocidos, no siempre se hace, y agradecer al Rotary era porque no solamente hace este reconocimiento, sino todo el apoyo que nos hicieron durante la pandemia, durante todo este trabajo que se estaba realizando. ¿Alguna situación como profesional difícil que usted vivió en este tiempo en el sentido profesional médico? Bueno, y muchas cosas, muchas cosas, porque antes que nada somos amigos, somos familiar, somos médicos de alguna persona, me tocó particularmente perderle a amigos muy cercanos, compañeros de colegio, amigos, vecinos, los cuales estuvimos unos días antes en contacto, y prácticamente todo su tratamiento, y bueno, como profesional muchas veces uno se siente impotente bajo esa situación donde que nos tocó, particularmente, y muchos compañeros de trabajo cuando estuvieron en esta situación, tuvimos la suerte y la oportunidad de acompañar acá, uno de los compañeros que estaban en esta situación, por suerte, como te digo, pudiendo darle ese sostén que uno necesita cuando está enfermo. Y bueno, y lo otro que pasamos fue todo, yo creo que todos los compañeros, los directivos, han pasado, fue que en los picos más altos, ¿verdad? En el momento de poder decir, siempre tratamos de conseguir una cama de terapia, un respirador que faltaba, un alto flujo, medicamentos que faltaban, pero llegó el tiempo que tuvimos que decir, mira, ya no hay, ya no podemos, ya no se puede conseguir, llegó también ese momento, ¿verdad? Muy difícil para nosotros, ¿verdad? Donde que prácticamente eran meses, dos meses, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? Que nos tocó vivir, ¿verdad? Y también nos enseñó, y esto hizo que lleguemos a conocer excelentes personas, excelentes profesionales dedicados, y eso sinceramente nos fortaleció también, ¿verdad? Y entre las satisfacciones, ¿cuál es o cuál resalta usted, doctor? Bueno, la satisfacción es el compromiso que uno ve de los compañeros, el trabajo que uno ve de los compañeros, donde que muchas veces nos quejamos del horario, del horario de cada uno, y en esta pandemia han demostrado que jamás importó el horario de llegada, de salida de los compañeros, fin de semana, noche, ese compromiso, eso resaltamos nosotros de todos los compañeros, ¿verdad? Que estuvieron en esto y que siguen estando, ¿verdad? Y sinceramente nos han demostrado esa capacidad, ese profesionalismo, ese compromiso con la institución, y, ¿verdad? Y con todos los pacientes también, ¿verdad?